Yo soy el fallo, corre de mí, ya lo verás, te seguirás hasta morir. Yo soy el green, de la puerta saldré, veamos cuántas veces la muerte te saluda. Yo soy el waiter, observa, ves el green, correrá, espera y morirás. 1, 2, 3, el miedo te consumirá, acaso no come, comprendes tus sendillas.